La primera cita con el ginecólogo puede ser en la pubertad, cuando comienza el desarrollo sexual o incluso antes si se presenta algún síntoma anormal. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Contrario a lo que algunos creen, la primera visita al ginecólogo no debe hacerse necesariamente luego de iniciar las relaciones sexuales. El momento ideal para la primera cita con el ginecólogo depende, en muchas ocasiones puede ser preventiva o puede ser correctiva, por decirlo de cierta forma, para manejo de alguna enfermedad. Usualmente una de las primeras de las etapas en que muchas mujeres consultan es cuando empiezan su menstruación, entonces porque tienen algún tipo de trastorno en el ciclo o porque quieren evitar que esto suceda. La segunda etapa, el segundo momento en que pueden pedir la cita es cuando inician su vida sexual. También cuando llegan las pacientes alrededor de los 20, 22 años, así no tengan vida sexual, pero sí para un chequeo general. Muchas pacientes incluso nunca han ido con el ginecólogo, solamente van cuando están embarazadas. Y otras, digamos, ya en la actualidad no se ve, pero digamos nuestras abuelas que de pronto tenían sus partos en la casa vienen a consultar con el ginecólogo ya cuando están con los problemas o los trastornos que ocurren con la menopausia. Entonces son varias de las etapas donde las pacientes consultan. Lo ideal es que fuera una consulta preventiva, o sea, que las pacientes vayan por prevención alrededor de los 21 años. Doctor, me dice la citología, quiero que usted me revise. Porque en la actualidad la citología debe, según los últimos protocolos, deben de iniciarse a los 21 años en países latinoamericanos, en países europeos empiezan a los 23, 25 años. Parte del proceso de crecer es comenzar a cuidar el cuerpo y la intimidad como mujer, ya que como cualquier otra parte del cuerpo, los órganos sexuales requieren de atención médica. Muchas son traídas por la mamá o por el acompañante, por el papá incluso, cuando inician su menstruación, pero usualmente no las traen con menstruaciones normales, las traen con menstruaciones, digamos, irregulares, para ver qué está pasando. Y a veces es bueno que los padres sepan de que el útero y los ovarios siempre han estado ahí, pero en esa etapa es donde los ovarios empiezan con su función hormonal. Y al empezar su función hormonal, digamos, empiezan a actuar, empiezan a trabajar sincrónicamente los ovarios y el útero. Útero o matriz es lo mismo. Empiezan a actuar y empiezan con trastornos de la menstruación. Digamos, los primeros dos años de la menstruación, usualmente ocurren algún tipo de trastornos que les viene dos veces al mes, que duran tres meses sin que les venga, que vuelve y les viene con hemorragia. Entonces, esto es algo mientras que el útero y los ovarios se adaptan básicamente. Muchas, muchas también son traídas, digamos, entre los 17, 20 años, consultan ellas o son traídas por sus padres para iniciar algún método de planificación familiar. Entonces, es bueno también quitar ese tabú de los padres en pensar que si de pronto uno manda, que no deben de poner a planificar a las hijas o que si uno les manda algo para regularles la menstruación, eso les va a incitar a una vida sexual promiscua. No, la idea es tener unos hijos, digamos, en este caso tener unas niñas que sí estén planificando, que tengan una sexualidad responsable para así evitar que haya embarazos no deseados que en la adolescencia es extremadamente frecuente. La revisión ginecológica debe realizarse anualmente, siempre y cuando la paciente no presente síntomas que requieran de un oportuno diagnóstico.